¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Día 4 y vamos a investigar a una persona que va a salir en la cabalgata de los reyes magos. Y como tal, vídeo, vamos a entrevistarlo y vamos a ver cómo se hacen esas cosas. Este sujeto se llama Luis Ángel, es amigo mío de la infancia y ya haré un vídeo de cómo le conocí. Ahora mismo está buscando la ropa de cómo vestirse para los reyes magos. Vamos a buscarle que dice que está en la plaza Sagasta. En Navidad hacen unos decorativos de la hostia. ¡Hola, Papá Noel! Los reyes magos son unas personas que fueron del más allá buscando por una estrella al niñito Jesús para traerle unos regalos. Allá lo más humilde de un pesebre lo encontró. Vamos a presentar a Luis Ángel y a Paula, que le censuraremos la cara. Y Luis Ángel dice que no quiere censurarse la cara al final. Me parece genial. ¡Hola, Luis Ángel! ¡Hola, Paula! ¡Hola! Luis Ángel, me tienes que decir cómo se te ocurrió la idea de ir a la cabalgata de los reyes magos. Pero me pregunto es a Paula, yo es que ahora no puedo, papá. ¡Paula! Es que yo les fui a la cabalgata de los reyes magos, porque la querida amigo, me metí en un grupo, me metí en todo el ayuntamiento, me metí en un grupo, para ir repartiendo a la gente, para ir 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 a la cabalgata. Entonces dices que el ayuntamiento te propuso... ¡Hola, Mario! ¡Eh! Entonces por un grupo, tú hablaste por el ayuntamiento para ir a la cabalgata. ¿Cómo conseguiste los trajes? ¡Bien! Los abogados del ayuntamiento. ¿Cuándo empezó todo esto? El salir de... Estar desfilando y tal, eso lleva un montón de tiempo, ¿verdad? Pero me metí en un grupo y yo, pues, hace dos semanas. ¿Hace dos semanas? Sí, me metí en un grupo hace dos semanas, normalmente. Hace dos semanas que empezó todo eso y el ayuntamiento le proporcionó todos los trajes. Luis Ángel, ¿dónde empieza todo esto? ¿De qué es lado? ¿A qué lado empieza? ¿Ayuntamiento hasta Bolón? No, entre Bolón hasta Bolón. ¿Todo dinero? Todo el contrato, y nos pagamos por el final, por el final. ¿Tuvisteis que pasar una entrevista para ello? Sí. ¿Y dónde contactasteis para eso? ¿Al ayuntamiento directamente? No, en la sede de la pala. ¿Todo se monta en qué cuartelillo se monta? ¿Felga de un tambien? ¿Por regalar el basto? Y se va con las atorchas hasta Bolón, que después lo veremos, ¿no? Sí. Se va con las atorchas a Bolón, les proporcionan los trajes y pasa una serie de entrevistas. Se tienen que ir al ayuntamiento, y en las fallas de no sé qué, se monta todo esto. Supongo que llevará cartón-piedra, los disfraces, se maquillan, si podemos verlo, veremos. ¿Quiereis aclarar algo antes de terminar el reportaje de la entrevista? No. Oye, que tú te quieres tapar la cara, y todos sabemos que pa' un aire... ¡Joder, joder, joder! ¿Qué árbol de Navidad más grande hay aquí? ¿Qué árbol de Navidad? ¡Hostia! ¡Otro árbol de Navidad! ¡Yuhuuu! Buenos días. Me he despertado, como veis, en casa de mi amigo, el que vamos a seguir, y vamos a investigar a los reyes, y vamos a ir a Bolón a ver las atorchas, y todo va a ser muy divertido. ¡Buah! Me lo pasé genial anoche. Seré en un chino, pero como no me voy a pasar todo el día grabando, si no salía muy largo, y más de uno me decís que hago los vídeos muy largos y muy pesados, pues ahí os quedáis con trozos que no vais a ver, lo siento. Describidme en comentarios si queréis ver los vídeos más largos, y yo podré grabar eso del chino, por ejemplo. Pues, empezamos mal. El recorrido, la cabalgata, no sé si os podré mostrar, porque tengo que ir por separado, pero tampoco sé si os podré mostrar lo de las atorchas, porque ahora me he enterado que llego tarde, que a las seis y media empiezan a bajar. Me tengo que ir a la Melba para ir a Bolón, y esto es un recorrido a contrarreloj. Me dicen que hay gente subiendo todo el santo día, y yo pensando que se empezaba con la cabalgata, no sé yo. No me han dejado subir por un lado, pero me han dado la opción del otro lado. Si corro a contrarreloj, aún llego a tiempo. Esperemos poder subir. Por favor, Diosito, quiero hacer el vídeo bien. Claro, la cuesta que he tenido que subir. Espero que merezca la pena. Espero que merezca la pena. Y no haya caído un balde esta subida. Porque quiero bajar con las atorchas estas. No sé si son de fuego, porque no veo a nadie con las atorchas de fuego. Veo que sube, pero que hay arriba. Pues no lo sé. Tengo un trayecto fuerte. Que intentemos subir y que salgamos ilesos para bajar. ¿Qué vistas? Al Cid. Algún día iremos hasta el Cid. No os prometo nada, pero algún día iremos hasta el Cid. No sabéis lo complicado que es subir esto. Aunque haga yo el vídeo, no os podréis ni imaginar el cansancio que se siente y el miedo. Menos mal que al menos hay personas que me ayudan en el trayecto. Joder. Qué belleza. Qué belleza. Hemos subido a Bolón y hemos visto la cruz. Bolón, en todo su esplendor, aunque no he llegado a subir del todo a la cruz, ya lo sé. Soy un cobardica. Pero es que, macho, ahora os voy a mostrar las atorchas que están ahí arriba. Por fin he conseguido mi objetivo. Ir donde están las atorchas. Me debéis un like y compartir, ¿eh? Me debéis un like y compartir. Si he vido muy largo, lo siento. Esto promete. Digamos que he llegado a la meta de un montañero. Díganos, pues. Ahora, muy señores míos, hay que bajar. Tira, baja. El camino. Tira, tira, yo te guío. Buah, bajando. Espera, espera. Que no, tira. Baja. Que yo te guío. Coño, el camino, pues espera. Bajando estoy aquí, que me parece a mí que no se podrá grabar porque no veo el camino. Ahora nos queda un largo trayecto de arriba, pero ya no es tan peligroso. Pero aún así no pienso grabar por esta parte tampoco, o sea, que nos matemos. Bueno, pues otra vez es llano. Y otra vez hay que llevar cuidado porque aunque sea llano, nos hemos encontrado algunos escalones y algunos aposabrazos. Abrazos, ¿me entendéis? Unos paros para proteger los brazos. Ya hemos bajado. Como veis ha sido bastante peligroso y no he podido, como decir, describir la sensación lo mejor posible. Aparte la luz es pésima. Sé culpa mía. Tengo que mejorar el material que tengo y llevar linterna. Pero vamos a llevar mejor precaución y protección para la próxima vez si apoyáis este vídeo. Y no me digáis que por vosotros no hago grandes cosas. Que me he ido hasta allá y os holicó y después he encontrado ayuda de un montón de personas buenas que sí que ayudan a las otras personas. O sea, existen personas que ayudan a otras personas. Entenderlo. Sin quererlo ni beberlo, vamos a encontrarnos con los reyes magos. ¡Suscríbete al canal! 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 besebre hay con su árbol de navidad, una decoración de la hostia, la navidad aquí se vive, se vive. ¡Wow! ¡He despertado! ¡Han llegado los reyes! ¡Han llegado los reyes! ¡Mirad cuántos regalos! ¡Mirad cuántos regalos, Luna! ¡Mira, mira! Esto mejor que papá no es la leche. ¡Un vape para dejar de fumar! ¡Esta vez conseguiré dejar de fumar y lo veréis en un blog que sacaré cuando lo saque! ¡Eh! ¡Sí! ¡Papá! ¡Han llegado los reyes! ¡Han llegado los reyes! ¡Han llegado los reyes! ¡Han llegado! ¡Han llegado los reyes! ¡Ya está! Pues nada, estoy editando... Como veis... Y estoy pensando, mi abuela tiene un regalo por ahí, que no sé qué es, pero me han dicho que no es un regalo. No es electrónico, tampoco es ropa. Pero estoy pensando... ¿Qué le he pedido a los reyes magos? O bien un móvil, o bien una tarjeta de disco extraíble para colocar las películas y que haya más espacio. O bien, lo principal, una novia. Que no me ha llegado el amor, que no me ha traído los reyes magos una novia. Pero este año espero que me llegue el amor, porque voy a hacer tantas cosas en esto que supongo que de alguna casualidad me llegará el amor. Hace una semana que terminó de lo de los reyes, y aquí he grabado un vídeo con mi amigo porque ha celebrado su cumpleaños y lo veréis dentro de, bueno, no sé, algún tiempo. ¡Luis, qué te ha parecido eso de la cabalgata! Que es que ha grabado tanto conmigo y ya se ha cansado. Pues que lo diga el paño que es el capitán. Bueno, por ahora lo he decidido bien a los dos. Chicos, estamos a martes. Tengo que deciros que los compañeros míos que no me han visto en el instituto he estado muy mal. Porque tengo las defensas bajas. El tener las defensas bajas, el hecho de haber ido al cumpleaños de Luis Ángel, que lo veréis, pues próximamente después de este vídeo en el reyes, y el hecho de haber ido a las faldas del bolot, un poco desabrigado, pues pillo todos los catarros que me venen. ¡Pumpa, pumpa, pumpa! Y espero que ya una vez haya terminado esto, porque yo mañana, cuando lo vea ya no será mañana. Yo después de este vídeo tengo pensado no ponerme más malo. Y después de este vídeo tengo pensado editar y si es posible grabar, porque mira, con chaqueta estoy. No me lo esperaba. Con el foco hace calor, bien, está bien de temperatura, pero no me esperaba que no sea tanto frío. Por eso os voy a mostrar cómo tengo mi cuarto ahora mismo. Mi cuarto ahora mismo está así. Lo he cambiado tantas veces de posición que ya cuando haga el set-up y lo veáis, espero que haya una mejora. Necesito poner más croma, las luces que dije al principio, mirad que postre he puesto, que al final no me sirve de nada porque no se ven los vídeos. Tengo el foco nuevo que lo habéis visto en muchos de mis vídeos, el trípode, que ya estaréis cansados de verlo, porque gracias a ese trípode he podido grabar mejor. Antes tenía que sujetar en unas cajas de cartón el móvil y mirad el regalo de Reyes que me ha preparado mi abuela. Tenemos un amigo más, Padre Aleoncio, que pronto o más tarde, quizás para Pascua o quizás antes haré un cortometraje de peluches. Que los que no hayan visto eso, lo puedo dejar ahí. Si habéis llegado hasta aquí, pues entrad y mirad el que hice, pero mucho mejor, claro. La tecnología que tengo es más buena, mi intelecto es más rato para poder acondicionar ese vídeo y ya no iba a salir como antes. Y perdón por el desastre de mi pijama, lo tengo ahí amonturado. Aparte, como no tengo dinero para las cosas que quiero, ya sea un ordenador nuevo, un disco extraíble, me he puesto varios colchones ahí imitando un pof para reciclar colchones. Es que yo cuido el medio ambiente. Podría decir, mirad ahí el Derrick Priest que dice sobre los plásticos. Que vamos a ganar dentro de unos años. Ya no habrán bajitas de plástico y mil historias. Me alegra, porque esto tiene que acabar. No más contaminación, estamos alimentándonos con microplásticos. Y eso es malo, muy malo. Comer plástico es lo peor. Bueno, pues si no lo he dicho antes, editaré y grabaré los fines de semana. Porque los otros días no me va a dar tiempo. Si yo espero y rezo, por Dios, por favor. Diosito, no ponerme más malo. Porque es que así no voy a conseguir mis sueños de ser el actor. Y si los consigo, no voy a ser consiguiendo bachillerato. Porque es que si me sigo poniendo malo, no voy a conseguir bachillerato. Estaba dándole vueltas a la cabeza y creo que se me olvidaba algo. ¿Os acordáis? Os dejaré ahí. ¿Cómo dejé la cámara oculta? Se me ha olvidado ver lo que dijeron. Porque sé que estaba hablando por teléfono. Lo escuché desde afuera. Pero no sé qué pasó en ese instante. Bueno, es un buen chaval. La entrevista que me hace me parece buena. Buenas preguntas. No ha logrado decir nada. No se le ha ocurrido decir nada sobre dónde se localiza el polvo norte. Y dónde puede aligarse la fábrica de arreglos y los buen decílios. Claro que no. Eso me satisface. Pocas de saberlo. Muchas personas irían a arreglarlo y hacer vídeos de YouTube. Y apoderarse de esa fama. Y... Y... Ya no sería un mito. Y la gente dejaría de tener fe. Porque la fe se hace sin ver. Eso me lo dijo. Sí, de eso está claro. La entrevista no puede darse a Duluth. No puede. Por la entrevista, Papá Noel se hizo a la luz. Y consiguió más visitas que en ningún otro vídeo. Así que, que Papá Noel, lo siento. Voy a seguir viendo. Que aún queda vídeo. Se dio un pao. Pero ni en persona. Además, no le voy a dejar ese privilegio. No. Por nada. Yo no soy malo. Usted lo único que tiene que impedir es que la entrevista salga de la luz. Dale un susto. Nada más. ¿Cómo que usas esto? No le va a que no. Yo soy una persona buena. Lo único que quiero es que no salga de esto a la luz. ¿Y si sale? Que Dios nos coja un confesado. Lo que la fe podría. Pero es una buena persona. Y sé que las preguntas que me hará no serán malas. Y no fueron malas. Y sí es. De acuerdo. Papá Noel es una buena persona. Eso te lo aseguro. En la leche. A ver si de casualidad se la bebe. ¿En la leche? Yo no voy a beberme esto, claro. Estaría loco. Por eso no quería beberme. Más loco es él al verme. ¿Quién iba a decir cualquiera que le diga si es que sale que ha estado secuestrado y que ha entrevistado a Papá Noel? Sería de no estar muy cuerdo. Bueno, le dejo. Me parece que ya viene. Alucino bastante la verdad. Le doy la leche y por eso me desmayé. Yo no lo sabía. Yo pensaba que solo me encontraba mareado a causa de la dieta. Últimamente me mareo bastante. Pero no tenía ni idea que haya sido porque Papá Noel me haya dejado algo en la leche. Aún así Papá Noel no dijo que me pasara por el polo norte. Pues ya veremos a ver si le hago una visita y le explicaré que estoy bien. Y claro, tendría que pedirle disculpas por haber matado a su agente. Papá Noel no es malo. Papá Noel hizo lo que una persona podría hacer por ponerse a salvo. Él no me quería matar. Así que, fans de Papá Noel, no me pongáis a ver como es malo. Porque somos amigos. Y yo sé que arreglaremos nuestras disputas cuando nos veamos otra vez. Apoyar bien este vídeo. Aquí os dejo un buen día. Yo siempre os dejo un buen día. Por favor, necesito llegar a los mil suscriptores para poder ganar partner. Y que la tecnología que tenga pueda avanzar. Así mejorar mis vídeos y mi material. No tener que acarcelar con todos los gastos que no veas o que me cuesta ahorrar. Para gastarme todo el dinero en material nuevo. Compartidlo si os ha gustado. Y así pueden dar a otras personas a gustar el vídeo. Y valorar mis sueños. ¡Entro! ¡Curaditos! ¡Curaditos!